No sé más nunca tan debo, no sé más de ver, tan debo, se me da con la prisa, me explica todo el tiempo. Bueno, ya se las piernas y con su cara de muñeca, y no así, con su travesita hueca. También así, su sueño de poder, y no así, con su mano derecha.